Acá desde Comodoro Rivadavia, Federación Ibeco, les quiero agradecer a todos los clientes que estuvieron en este 2023 y desearles salud, prosperidad y éxitos en este 2024. Deseamos a todos nuestros clientes un año nuevo lleno de prosperidad y caminos exitosos. En esta fecha tan especial queremos agradecerle a nuestros clientes la confianza que nos han brindado en todo este año. Les deseamos a todos ustedes para esta Navidad que tengan paz, salud, prosperidad y un excelente año 2024. Queremos agradecer a nuestros clientes por la confianza y poder seguir acompañándolos en su historia brindándoles nuestro mejor servicio. Que los desean una feliz Navidad, feliz fiesta, feliz año. Espero que sea un gran año y sigamos creciendo juntos. Que este año esté lleno de éxitos y prosperidad para todos. Sigamos construyendo un futuro juntos. Mi deseo en esta época del año es que tengamos todos un excelente 2024. El 2024 va a estar lleno de proyectos Tengamos Fe. La Argentina es una tierra de oportunidades y siempre todo es posible.